Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver conversaciones Super graciosas, super divertidas De... Gente que... Está bien enamorada, bien clavadísima Pero bien clavadísima en el amor, aunque le ponga Los cuernos enfrente de... Ay, yo mejor ni digo nada Porque luego me los ponen a mi Ya, ahí les va Ay, te iba a decir Pareces una galaxia, pero al chile Suena básico, más bien eres como Una tortilla de harina ¿Por qué una tortilla de harina? ¿Y por qué no una tortilla de maíz? No lo sabremos, no lo sabremos A ver, ¿qué tenemos por acá? Te traje una silla Gracias Debes ser cansado de ser tan bonita No, pues si es la de la foto No, ¿cómo le hacen, gente? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo? Es que... Dios mío, su mamá que comió dragón o qué ¿Por qué dragón? No sé, no sé Mamá dime de... A ver, dice... A ver, mándame un audio diciendo Suazo, suazo Golazo Golazo Por eso dije esa cosa En inglés, Chapin No, el algoritmo está tan chido Está tan bonito Que detecta hasta lo que no se imaginan Es más, los están espiando en estos momentos A ver A ver, vamos a ver Quiero... Este hijo de su madre Me invitó a comer tacos Y cuando pidió la cuenta Dijo que si podía pagar cantando unos corridos Tum... Tum... Ya me voy a venirte a chingar unos taquitos Aquí bien pasado Delante de esos de trompo Aquí de perro De tres por veinticinco No, cinco por veinticinco Y nada, de repente decirle Pues... ¿Cómo está, jefe? ¿Qué tal si le canto unos corridos Aquí bien tumbados Y... Y me das el paro, ¿no? Por favor, no lo hagan No lo hagan A ver, dice... A mí me gustan los perros de la calle Así mugrosos No estoy diciendo que tú estés mugrosa O... No sé ¿Te bañaste hoy? Porque si no No hay problema Qué romántico, gente Qué romántico O sea... Está diciendo que no se bañe Y que... Guacala Los perros de la calle No, no, no Por Dios Un perro de la calle Nunca se va a ensuciar Nunca se va a ensuciar Dice... Güey Le dije a mi mamá Que iba a cortar A mi novio Y regresé con... Sin... Ay, Dios mío Dios mío Dios mío El que le entendió Le entendió Si no, pues busquen No, no lo busquen No lo busquen Si son quinceañeras Para abajo No lo busquen Por favor No lo busquen Que ya, en serio Que están más despiertos que yo Ya tengo más varo Si... Si... ¿Qué? Yo... ¿Vas? Me volé sin cuenta Que tenía la virgen ¿Qué onda con ese güey? No lo entendí Esta publicación No lo entendí Dice... Mi loco Me levanto a las cinco A cagar Y aún no paro Me voy a deshidratar ¿Quién se levanta a las cinco De la mañana a cagar? Cómanse unas alitas De mango habanero Y a las tres De la mañana Se van a parar al baño Una anécdota Que les dejo Ay Estoy comiendo piña ¿Pero qué caso tiene? Ya no está conmigo Gente, si su novio Come piñita Valórenlo Está bien pichicara La piña Y para... Solamente para un capricho De ustedes Dios mío Para el que la entendió Recuerden La entendió Si no Mi madre Tutuda diosa Y preciosa Acostadita Sin hacer nada Nomás disfrutando Y yo encima Rifándome Como los meros Ver... Taz Mientras canto La canción del perri Lorrito rinco Para no Perri Yo me imagino Como es el perri Lorrito rinco Realmente me gustas Cuando comentas Mis estados Me etiquetas En cosas Me mandas videos E imágenes Que te hacen pensar En mí realmente Que me siento Querida ¿Era vato? Pensé que era mujer ¿Qué hombre pide eso? ¿No? Más o menos Ay, sí Vi a un chavo Súper guapo En el trabajo Me lo voy a Nada más porque Se parece mucho a ti Oye ¿En serio? Que el que le haga Esa broma A su novio O a su Novia No, no, no No lo intenten Gente No lo intenten Porque si quieren Si quieren Si quieren terminar Su relación Háganlo Si no Si quieren continuar No lo hagan No lo hagan compa No me acuerdo De la verdad La verdad Pero al día siguiente También soñé contigo Ah, ya me acordé Que estábamos viendo Una película En el cine Y nos sacamos Sacaron de la sala Porque metimos Caldo de verduras O sea Pudiendo meter En el cine Pixita Una hamburguesa Una Carl Junior Una Little Caesar Una Burger King Un McDonald's Lo que sea Nuggets Salen con Caldo de verduras Si el caldo de verduras No me lo trago Ni en mi casa Es un caldo Es para cuando Te está cargando La biurz Ahora sí Que caldito de enfermo La verdad Pero bueno ¿A alguien más Le gusta el caldito De verduras? No creo, ¿verdad? Tengo un gusto culposo ¿Cuál amor? Me gusta mucho Mirar Chulos ¿Te gusta mirar Chulos? ¿Por dos? Ah, canijo Su novia O su vato No sé No sé, no sé Al chile Vamos a ser papás Bueno, vamos a ser mamá Pinche huerco Todavía ni nace Y ya no tiene Pero bueno gente Ahí estuvieron algunas conversaciones Espero que les haya gustado Ya saben si les gustó Recuerden dejar su like Y nos vemos en el próximo video Bye bye